Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo están? Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Vida con Leticia. Nos complace, nos da muchísimo gusto que nos acompañe siempre en nuestros videos. De verdad que les agradecemos de todo corazón que estén con nosotros hoy, que vengan a nuestro hogar y nosotros entrar a su hogar. Gracias por acompañarnos. Como siempre, queremos compartir todo lo que hacemos con ustedes. A veces es algo, tal vez pequeño, algo que no es tan guau, ¿verdad? Pero queremos compartirlo todo, así como grandes cosas, como pequeñas cosas. Gracias por acompañarnos. Pues, siempre que vamos a la tienda, estamos esperando qué comprar, qué traer a la casa. En este momento lo que yo quiero es enseñarles cómo tener camarones secos para ustedes. Los busco, los encuentro, están muy caros o están echados a perder, huelen mal. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es poner agua caliente para que se echa, ¿cómo se dice? Se salcochen en el agua y agarren el color rojo, pero al mismo tiempo le vamos a echar sal. Pero antes de eso, mi mamá quería una salsita de tomate. Le dije, pues, que vamos a, como dicen, almorzar, queso fresco y vamos a hacerle una salsita. Aquí ya está y vamos a hacerle la salsita. Pero antes de eso, les quería mostrar que mi esposo, como siempre, siempre me compra flores. Y aparte de eso, pues, yo se las doy a mi Dios, ¿verdad? Siempre tengo flores frescas aquí en la casa. Porque yo creo que Dios mora con nosotros y Él es el que merece la exaltación. Entonces, mire, unos amarillos y unos rosaditos. Aquí están. Mire, tiene unos camutes y tienen agua. Aquí mismo van a durar muchísimo. Y cuando ya terminemos, a lo mejor los plantamos allá afuera. Porque están bien bonitos y no costaron caros. Costaron 13 dólares. Entonces, yo lo que voy a hacer es, creo, quitarle, no sé si quitarle, sí, le voy a quitar la, la, esta nomás es un cartón para quitárselo para que puedan crecer tan bonito. Entonces, mire, ahí está, se lo quitamos para que queden así nada más. Y el otro es morado y este es amarillo. Así es de que por lo pronto lo vamos a dejar acá. Y de paso, me encantan los tulipanes y este es mi color favorito. El amarillo, mamá. El color amarillo es mi favorito, mire. Le voy a quitar todo esto. A mí es el blanco y el rojo. ¿A ti es el rojo? A mí es el blanco y el rojo. Este, el blanco y el rojo. Bueno, a mí me encanta este color. Y vamos a ponerlo nada más en este o lo quería poner en, a ver dónde se ve más bonito. ¿Sabes cuál es el rojo? ¿Cuál, mamá? Amor. Oh, amor. 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 El blanco es adoración. Ok. Tengo varios colorcitos donde ponerlos, pero no sé si aguanté en esta copita. Yo no sé dónde se vean más bonitos. Voy a ver, vamos a ver. Y ya tengo allí para calentarle las tortillas a mi mamá. Voy a lavarle un poquito esto. Para que se le quite todo. Ahí está. Miren. Vamos a ver dónde se miran mejor, mi gente. Ustedes, cómprense sus flores ahora, ¿no? No se las lleven al panteón cuando ya uno ya no está aquí, mi gente. Ahorita es cuando debemos de tener florecitas y disfrutar las flores y ofrendárselas al Señor. Miren, yo no sé si se vea mejor aquí o la ponemos acá. Ustedes, díganme. Porque miren, aquí se le puede poner un moñito aquí a la orilla y usted puede entregar unas flores por 10 dólares, un ramo así. Y usted, yo me imagino que tiene cualquier recipiente, ¿verdad? Y ponerle un moñito aquí y va a regalar. Y le pone unas nubes dentro y hace varios, varios bouquets así. Y cuando se abran se van a ver bien hermosos, bien hermosos. Miren, ahí. Sí, pero no sé si se vea mejor aquí. Vamos a ver. Porque a veces necesita un poquito que no esté tan abierto. Ustedes, díganme. Si no, pues las dejamos. Porque parece que el vaso le da un poquito más de elegancia. Usted sabe. Usted. Ahí. Miren, están bien recatacaditas. Miren, ¿qué tal? ¿Dónde se ve mejor? ¿Dónde se ve mejor? ¿En el vasito madre? ¿Verdad que sí? Aquí. Este no se llama vaso. ¿Copa? ¿En la copa o en este? ¿Ya ve? Para que vean que mi mamá sí sabe. Mi mamá sabe. Thank you, mami. Gracias. ¿Verdad? Me dice. Así no es. Ah, bueno. Para que vean que aquí tengo la chafpepín. Ok. Vamos a limpiar. Ok. Bueno. Vamos a poner las florecitas por lo pronto aquí. A un ratito. Mientras aquí están así. Ok. Bueno. A un ratito. A un ratito. Nada más, mami. Las voy a poner. Y bueno. Y estas las vamos a poner por allí. Y ya se las voy mostrando. A ver cómo van. Pero estas van a durar mucho. Estas costaron 13 dólares cada una. Un regalo perfecto. Que te puede durar mucho. Y darle flores a alguien. Y esas te duran más. Imagínate estas. Bueno. Las vamos a quitar. Ahora. Ahora. Este es el camarón que yo compré. Miren. Aquí está. Está congeladito. Pero ya puse a calentar el agua para que hierva. Ya va a estar hirviendo. Se lo vamos a vaciar. Pero mientras en lo que hierve el agua. Porque es lo que le voy a enseñar los camarones en sí. Voy a hacerle la salsa a mi madre. Y miren aquí. Esto pónganlo aquí. Para que siempre no tengan que rastrallar algo. ¿Verdad? Siempre pongan esto aquí así. Y vamos a poner. ¿Le pongo los tres chilitos a tu salsa mami o dos? ¿Eh? ¿Le pongo dos chiles o tres? No, no, no. Dos. ¿Pero ya lo probaste? No sé. Ahorita probamos. Pero lo primero. Sí. Miren. Luego lo muevo. Para que pueda molerlo bien. Hay que ponerle poquita sal al gusto. Porque esto lo ayuda como si fuera arenita. Así pica mami. Sí pica. Ya lo olí. Nada más. Ya le puse dos mami. Sí pica. Bueno. Al cabo que le pongo más tomate. Miren. Hacer una salsa así con tortillitas calientitas. Y quesito. O un huevo duro. O un huevo este. Uy mi gente. Eso es lo más delicioso. Créanme. No le hago fuerte a mi molcajete mi gente. Porque la estoy todavía manejando. La estoy curando todavía. Ok. Miren. Y con esto solo ya se molió. A la salsa le puede echar ajo. ¿Le pongo ajo madre? ¿Quieres ajo? Mi mamá le encanta todo con ajo. Para que ustedes puedan ver. Vamos a ponerle ajo. Y aquí está el ajo. Uno o dos dientes. Un diente ¿verdad? Un diente. Para que no sepa la salsa tanto. Tanto que no. Miren. Es un ajo que hasta le está saliendo el rabito. Miren. De que es un ajo orgánico. Es un ajo que me trajeron. Que me trajo la hermanita Rosa López. Miren. Uy. Se molió rapidito. Ahí está. Ahí está. Y lo que hago es. Aquí tengo el tomate. Miren. Vamos a ponerle el tomate. Y le voy a hacer a mi mamá sus tortillitas. Nada más que ahorita no me dio tiempo a hacerle tortillas calientitas. Si no. Mi mamá le encantaría. Lo que ella quiere son sus tortillas calientes. ¿Verdad madre? Quieres tortillas calientitas hechas a mano. Pero a veces no te lo puedo hacer. ¿Verdad? Ahí está. Se está pelando mi mamá una jícama. Le encanta la fruta a mi madre. Y está pelándose una jícama ahí. Parece que la jícama no puede con ella. Ahí está. Mire. ¿Quiere quitarle la cáscara? Quítesela. No se la quiere quitar. No se la quite. Pero mire. Con el puro jugo del tomate. Usted hace una salsa deliciosísima, mi gente. Mire. Mi mamá quiere sus salsas así. Nosotros como que somos más rápidas, ¿verdad? Ahí lo metemos a la licuadora. Y allí que se haga. Pero mi mamá quiere su salsita. Y como le digo, trato de darle despacito. Porque la estoy apenas amaestrando esta. Ahí está. Mire, mire. Nomás con hacerle esto, la salsa está lista. Mire. Vamos a ponerlo. Le falta sal. Ahí está. No necesita mucha fuerza con esto. Créanme. Yo hacía hasta, con un vaso hacía mi salsa yo. Nada de pretexto de molcajete. Mire. Ahí está. Ahora me la traje mi molcajete. Porque se quebran, no duran mucho, ¿ok? Si no los cuida. Mmm, madre mía. Está perfecto como a ti te gusta. Ok. Con un sabor, mi gente. Delicioso. Créanme. Delicioso. Le sobró un chilito, pero se lo vamos a dejar aquí. Ok. Retiramos. Retiramos. Ahora sí. Retiramos. Ahí está. Le caliento sus tortillitas. Porque hoy no va a tener tortillas hechas a mano. Porque ayer, antier, le he estado haciendo tortillas con sus empanadas, con su amarillito. Y hoy fui de compras y dije, no, ya es mucho porque tengo que hacer otras cosas. Pero ya mañana, si Dios quiere, si así lo permite él, le hacemos, le vamos a hacer hasta sus chepiles en metate. Sus tamales de chepiles en metate. Ahí está. Ok. A ver. Miren, perdón, vamos a calentarle sus tortillas en esta sartén nada más. Porque, ahí está. Ya la agua está hirviendo y yo creo que voy a, en lo que estoy aquí, este, haciéndole las tortillas a mi mami. Le voy a echar sal. Vamos a ponerle sal de una vez al agua y después se le va a echar un poquito más de sal allí a la, al, a los camarones. Ok. Vamos a ponerle, porque los camarones tienen que, para que se puedan guardar y no les pase nada, mi gente, tienen que llevar bastante sal. Mucha sal, ok. Así es de que, miren, ya está hirviendo y le vamos a aventar los camarones. Mire. Son muchos camarones congelados. Son muchos camarones congelados. Ahí está. Ahí está. Rápido, para que no los tenga allí y se mosquen o algo, hay que hacerlos rápido. Y los vamos a dejar con unos, nomás que agarre el color que se salcochen, con agua de sal. Y los sacamos y los secamos. Mi mamá quiere sus tortillas blanditas. Salió precioso, ¿eh? Maldita. Voy a lavarlo. Salió precioso. Sí. Tampica, mamá. Sí. 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 Ahí lo voy a colar, mami. Madre, tus tortillitas ya están, mire, blanditas, blanditas. Ahí está. Quiere blandita, no la quiere dura. Bueno, mi madre va a lonchar, porque ese es su lonchecito. Cualquier salsa con tortillas caliente y queso, miren. Ahí está. Y su salsita de molcajete, mi gente, mire. Así es de que a comer. Y mientras yo puse una tortillita y se le pone salsa dentro, digo, perdón, se le pone mantequita de asiento dentro, así como una embarradita y se moja dentro de la salsa. Y eso quiere decir un guetsun. Y eso quiere decir un guetsun. ¿Cómo le llaman en español, mamá? Un guetsun. ¿Entomatada o no? Entomatadas, pero crudas. Entomatadas, pero crudas. Le llaman guetsun. Y le pone queso encima, mire, así. Así es que puede comer sus tortillitas y se puede comer dos y con la salsa y el queso, usted ya come rico con un cafecito, mire. Mire. Así. Le falta sal. Le falta sal. Mami, ¿quieres café? Sí, aquí le puse. ¿Quieres un café o algo? ¿O un té? No creo, agua. Ok, agua. Ya me tomé el té, yo ya me hice mi producto. Ya se tomó sus vitaminas. Miren, mi gente. Dos minutitos más. Miren. Ahí está. Ahí va. Riquísimo. Riquísimo. Delicioso. ¿Cuándo quiere esto? ¿Eh? No, de tu hermano, digo, ¿desde cuándo quiere esto? Y cuando vas ahí, ¿no se lo puedes hacer? No me dejo. ¿Eh? Ahí va. Miren. ¿Ya ven? Y así para que se cose el camarón y así no le pase nada. Acuérdense que el camarón se cose en menos de 7 a 10 minutos, no más, ¿ok? Miren, mi gente. Aquí está listo ya. Cuando ya le esté saliendo la espuma que ya hirvió, le dio el primer herborcito que usted ve que está hirviendo allí. Y hay que bajarlo porque también se pone como plástico. Ahora lo apagamos y lo vamos a poner en una coladora para que se escurra muy bien. Y ya que esté seco, de escurrido, se pone en una charola. Póngalo con un papel para que así no esté húmedo y se seque solito, ¿ok? Ya dejé un ratito, como unos, creo, 15 minutos, después de bajar los camarones, dejé que se enfríe poquito, no tanto, pero miren. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí adentro para que se cuele y quede todo bien seco. Se va a escurrir muy bien, mi gente. Miren. Y cuando ya esté un poquito más, no mojado, sino húmedo, que se haya escurrido un poquito, vamos a dejarlo un buen rato que se escurra bien, bien, que no tenga tanta agua. Vamos a ponerle sal y luego lo vamos a poner en esta charola con un doble papel. Voy a traer otro papel, le puse un cartoncito abajo, nomás para que reciba la humedad. Le pongo otro papelito. Y, pero ya que esté esto bien sequecito, para que no esté bien mojado aquí. Así es que lo vamos a dejar aquí escurriendo por lo menos unos 30 minutitos. Aquí ya estamos listos. Mi mami ya me partió para comer. Aquí comiendo una jícama que hoy me compré en el súper. Está deliciosa, está fresquecita. Ahora, le quité más de la orilla para que no tenga el hilo. Siempre pélelo bien para que no le tenga lo, lo, como lo duro de la cáscara. Y esté deliciosa. Jugosísima. Me la voy a comer con tajín. Y qué delicioso. Es mejor una fruta de esas. Déjenme traer otro papel. Miren, mi gente. Este es papel de estraza o papel para a veces enronlear algo. Y miren lo que yo hago. Voy a agarrar estos dos pedazos porque quiero que no traspasen aquí. Y miren, usted puede poner el camarón acá adentro y ponerle sal y moverlo hasta que agarre. Pero para qué ensuciamos, ¿verdad? Digo, si a usted le gusta que se moje todo, lo puede poner aquí y ponerle la sal hasta que no importan que usemos esto y lo lavemos. Pero si no quiere trabajar de más, ya esto tiene aquí un buen ratito. Miren, ya no tiene nadita de agua. Ya no le escurre nada. Ya le escurrió todo. Entonces lo que hacemos es que le podemos echar sal desde aquí o le podemos echar sal ya estando aquí. Bueno, vamos a ponérselo ya. Lo que quiero es de que no esté tan seco para que pueda agarrar la sal. Porque si ya está bien, bien seco, va a agarrar muy poquita sal. Entonces tiene que estar un poquito húmedo para ponerle la sal. Prepáreselo, mi gente. Prepáreselo. Mire, y usted no tiene idea cómo se ahorra, porque así ya tiene usted camarón hasta por más de un año, porque esto dura muchísimo seco. Si usted ya que se secó, ahora sí lo puede poner en un contenedor de estos o en bolsitas, no le pasa nada. En un contenedor bien seco de vidrio con tapadera, no le pasa nada. Y usted ya tiene camarones para cualquier caldo, para cualquier comida que nada más necesite el sabor de camarones. Un momentito. Entonces, ahora sí, tiene la sal que tiene la pichanchita esa. Sí, sí, ahí está allí, pero este también tiene pichanchita madre. Tiene un pichanchita y tiene hoyito de este lado. Tiene dos hoyitos. Miren, miren, miren mi gente. Usted póngale salecita hartita, porque esto es lo que preserva nuestros camarones. Esto es lo que hace que el camarón le dure muchísimo. al cabo que si los va a usar usted nomás le pone lo lava y ya le quita la sal pero no aunque usted no le ponga sal a su comida usted así mire entonces usted lo puede revolver con algo vamos a ocupar esto mire usted lo puede dejar así o darle una revolvida ahí está como le digo lo puede hacer en el bote ese pero para que no ensuciemos otro bote con olor a camarones o algo usted nomás hágalo así esta caja de camarones me costó 23 dólares pero si usted compra le dan unos poquititos de camarones por casi 4.99 imagínese todo lo que se está usted ahorrando aquí en los camarones mi gente esto es maravilloso ok ya le puse suficiente sal mire pero como le digo esto le preserva en lo que se va secando y usted póngale el gusto usted en su consideración que le va a poner mire ahí está ahí lo vamos a dejar y le vuelve a poner un papel de estraza por yo no tengo moscas aquí y lo que hago es que lo dejo en una raca allá en el garaje y le pongo algo que esté tapado con hoyitos como con una telita y lo dejo allí y cuando aprovecho ahora que haya sol voy a sacarlo con unos 10 minutos al sol 20 minutos hacia afuera para que pueda sacudirse mejor o si no aquí lo dejamos nomás por lo que huele verdad huele a camarones entonces uno hay que sacarlo de aquí y ahí déjelo que se seque déjelo y así ya tiene sus camarones como 4 libras son estos pero no dice allí cuánto nomás era una caja que decía 23 dólares y yo lo miré y dije bueno yo tengo que hacer mis camarones para tener para mi comida para mi cocina para que a veces me hago mis caldillos de nopalitos se hace el caldillo de garbanzo caldillo de frijol blanco ya viene la semana santa mucha gente no come carne yo sí como verdad yo me como la carne y pero digo para que hay gente que de todos modos yo como el camarones en guisados por el puro sabor con hoja de aguacate así es de que mire si les gustó este vídeo denme like suscríbase a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto mi gente que dios les bendiga y les guarde adiós y